No, no, olvidaste. Es muy arriesgado. Estoy podrido de esta mierda. Siempre decís lo mismo. Nunca más. Estoy podrido. Es peligroso. Sí, ya sé que siempre digo lo mismo. Y también sé que tengo razón. Pero... Pero, en uno o dos días te olvidás. Bueno, ya fueron los días del olvido y empezaron los días del recuerdo. ¿Sabés lo que parecés cuando te pones así? Parezco un tipo con dos dedos de frente, eso parezco. No, parecés un pato. ¿Ah, sí? No lo voy a volver a hacer. Y como no lo vuelvo a hacer, no lo vas a volver a escuchar. Hasta esta noche. Exacto. Tengo toda la noche para hacerte el pato. ¿Quieren más café, chicos? Sí. Gracias. Hoy en día, corres el mismo puto riesgo que si robás un banco. No, no, no. En realidad los bancos son más fáciles. Los bancos no se van a arriesgar a parar un robo. Están asegurados, así que les chupa todo un huevo. Ni siquiera necesitas un fierro para frenarte un banco. Mirá, el otro día escuché que un miato en Soldati se afanó un banco solo con su telefonito. Le pasó el celular al cajero y del otro lado un tipo le dijo No, si querés volver a ver a tu hijita con la cabeza arriba de los hombros, entregá toda la tarasca sin chistar. ¿Y funcionó? Obvio que funcionó. El tipo entra al banco, sin revólver, solo con su telefonito. Al cajero se le doblaron las rodillas, se cagó en las patas. ¿Pero a la piba le hicieron algo? Qué sé yo, ni idea. Probablemente ni siquiera tuviesen a la piba. Acá lo importante es que el tipo se afanó el banco sin mover un puto dedo. ¿Vos querés robar un banco? No. No te estoy diciendo que quiero robar bancos. Lo que te quiero decir es lo fácil que sería si realmente quisiéramos hacerlo. ¿Entonces no más maxiquioscos? Obvio que no. ¿De qué te estoy hablando? No más maxiquioscos, no. Aparte ya ni es divertido. Está lleno de peruanos, bolitas, paraguayos que ni siquiera te entienden cuando les hablas. Parecida a que hablas en otro idioma. Te decís quedate tranca, entregá toda la guita y los tipos más nerviosos se ponen. Un día de estos vamos a terminar matándonos de esos putos. Ay, yo no quiero matar a nadie. Yo tampoco quiero matar a nadie. Pero va a llegar un momento en el que no vamos a poder elegir. O ellos o nosotros. Si no son esos extranjeros, son los chinos de mierda que tienen otros 20 chinos durmiendo en el sótano y que por cualquier quilombo te salen con su kung fu de mierda, te sacan una katana o se hacen los kamikazes, todo para defender unos presos. Dejate de jugar. No, olvídate, vamos a dejar toda esta mierda. ¿Entonces vamos a tener un trabajo normal? No, en esta puta vida. ¿Y entonces qué? ¡Garzón! Más café. Este mismo lugar. Garzón es un chico. ¿Vos decís acá? ¿En esta cafetería? Claro que sí, ¿por qué no? Nadie roba cafeterías. Mirá, maxiquioscos, supermercados, estaciones de servicio. Corrés el riesgo de que te vuelen la cabeza. En un café no, no esperan a que los afanes. O bueno, no lo esperan tanto. Sí, apuesto que en estos lugares el factor héroe disminuye un montón. ¡Correcto! Estos lugares están asegurados igual que los bancos. A los dueños les importa un carajo. Lo único que quieren es que salgas por la puerta sin que nadie pierda la cabeza. Y las camareras, olvídate. Mirá que se van a arriesgar a recibir un corchazo por la guita de la caja. A los bacheros, entre que son ilegales y cobran diez mangos la hora, les importa un carajo la guita de los dueños. Y los clientes, entre que están con la boca llena o leyendo algún diario de mierda, ni siquiera registran lo que pasa en el lugar. ¿Te acordás el último maxiquiosco que nos afanamos? Sí. Los clientes seguían entrando y ni siquiera se daban cuenta de lo que pasaba en el lugar. Ajá. A vos se te ocurrió la idea de afanar las billeteras. Sí. Una excelente idea. Gracias. Conseguimos mucha más guita con lo que había en las billeteras que con lo que nos afanamos de la caja. Sí, sí, así fue. Y a los cafés vino mucha, mucha gente. Un montón de billeteras. Muy pillo, ¿no te parece? Muy pillo. Estoy lista. Hagámoslo acá y ahora. Vamos. Dale. Ok. Como la última vez. Vos te encargás de los clientes. Yo de los empleados. Te amo, papu. Te amo, mi cerdita hermosa. Todo el mundo tranca. Nadie se mueve. Esto es un asalto, carajo. Si a vos se le ocurre mover un solo dedo, no son carajos, hijos de puta. De lo supo. Torda, de lo supo. Vamos, Saran. Todos esos días. ¡Gracias! ¡Gracias!